¡Amor mío, vuelve! ¡Muy bien a mi vida! ¡Está bien a cantar nunca! Perdón, pero, eh, disculpa, aparte de todo eso, ¿qué sabes hacer? ¡Ay, sé cantar, sé cocinar, sé bailar! ¿Bailar? Ya, pero un ratito, un ratito, un ratito. Mira, no te entiendo nada, pero lo que sí necesito es una compañía de la cabina, así que... Así, por fin, hace tiempo la quería levantar. El inimitable Miguel Moreno y la influencer más querida y original, Roxana Molina. De lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana. Y sábados de siete a diez de la mañana en... ¡El Super Show de la Caribeña! ¡Viva!